Ahora queremos que presten mucha atención. Aseguran que se puede adelgazar hasta 15 kilos en 4 semanas. El método de la malla adelgazante triunfa en medio mundo, pero los profesionales españoles alertan de que no cumple los requisitos sanitarios. La malla se cose a la lengua e impide el consumo de comidas sólidas. A pesar de los peligros, los hay quienes están dispuestos a correr cualquier riesgo para perder peso. Dios, yo no puedo verlo, ¿eh? ¿Es muy desagradable? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! Pues horrible. Y hay quien se queda sin palabras al ver este vídeo. Se lo vamos a mostrar. Son imágenes del último método para adelgazar, la malla lingual. Una malla con un material plástico que se cose a la lengua. El paciente no ingiere sólidos durante 3 o 4 semanas, consiguiendo adelgazar entre 10 y 15 kilos. Nos ponemos en contacto con el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Ellos denuncian esta práctica por la cantidad de riesgos que conlleva. Y el riesgo más leve es el dolor fuerte, ¿no? Sí. Lo segundo que puede haber es una inflamación tan fuerte que por la noche, por ejemplo, hasta nos podamos ahogar. Y luego las infecciones, pues pueden estar casi aseguradas también, ¿no? También los desgarros. Este método que llega a España desde México es un peligro y no cuenta con los certificados médicos necesarios para poder realizarse. En Venezuela, sin embargo, de donde son estas imágenes sí que es legal. ¿Esto Rubén es legal? Pues aquí en España no y en Europa tampoco. Esos médicos están incurriendo en una ilegalidad. Eso lo tendrá que decir un juez, pero desde nuestro punto de vista podrían estar incurriendo en un delito. Hay varias clínicas que ofertan este método de la malla lingual a través de Internet. Hemos cogido una de ellas y vamos a marcar a ver qué es lo que nos dice. ¿Y es efectivo? Sí, claro que es efectivo, pero claro, con dieta. Me imagino que cumple todos los controles, que es legal y todo eso. Pues no es legal y esas clínicas que le ofertan podrían estar incurriendo en un delito. ¿Sería capaz usted de coserse esa malla por adelgazar? Yo no me lo pondría y estoy gorda, pero respeto a quien se lo quiera poner. Pues así yo no me pongo un parche ni de coña. No, hombre, no, no. Yo no, la gente hace de todo, pero yo no entiendo, yo jamás haría eso. Y lo peor es que tiene riesgos para nuestra salud y aunque en un principio parece efectivo, tiene efecto rebote. Pues tenemos un efecto rebote seguro, porque en cuanto empezamos a comer sólidos y empezamos a comer de una forma normal, vamos a recuperar ese peso, nuestro metabolismo se ha ralentizado y va a estar con muchas ganas, por decirlo de alguna manera, de comer otra vez de una forma saludable y de una forma correcta. Aunque la mayoría de la gente no se lo pondría, siempre hay quien está dispuesto a hacer lo que fuera por perder peso y quien ha cometido locuras precisamente por ello. Estar sin comer un par de días y caerme riendo en una hipoteca. ¿Qué dices? ¿Dos días sin comer? Y claro, te desmayaste. ¿No lo habrás vuelto a hacer? No, por supuesto que no. Si se encuentra con publicidad de este método, sepa que no cumple con la norma sanitaria y que los peligros que conlleva no merecen la pena por perder unos kilos, que después seguramente vaya a recuperar. Lo mejor, empezar por una dieta sana y deporte. Y si no es efectivo, buscar alternativas seguras y saludables.